¿Para cuándo el video? ¿Para cuándo? Sí, mago. ¿Para cuándo el video? ¿Para cuándo el video? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el video? 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 ¡Ya cállate! Equipado gente se preguntarán por qué me tardo tanto en subir video, pero es que yo he estado tomando terapias. Buenos días, doctora. ¿Cómo cree que vamos de la terapia? Bueno, desde que vienes, la verdad, siempre he pensado que eres un estúpido. Doctora, ¿y por qué habla como hombre? Eh, no sé. De hecho, ni siquiera sé por qué estás hablando con tu gata. Eh, tiene mucha razón. Gracias. Buenos días, joven Miguel Ángel. Empecemos con las preguntas. Mío Alejandra Rodelo pregunta, ¿Ya mero me caso? ¿Irás a mi boda? Obvio que te invitaré. Mío, ¿esas preguntas qué? Hasta parece que no me conoces. Obviamente, no. Alicia Lucio García pregunta, ¿Por qué corremos cuando llueve? Si adelante también llueve. Carita feliz. Pues también, ¿pa' qué respiras ahorita? Si mañana también vas a respirar. ¡Posó! Beto Olivares pregunta, ¿Cuándo vienes para acá? Para ir al Touche. Jeje. Para los que no saben, el Touche es una iglesia cristiana para santos y angelitos como yo. ¡Uh! ¡No es cierto! ¡Saca las putas! Ale Maciel pregunta, ¿No me extrañas? Te extraño tanto como aquellas dos chavas que me topé una vez en Omeaglen. ¿O mas agra? ¿O mas agra? ¿O mas agra? ¿No? Humberto Samuel Guerrero pregunta, ¿No me extrañas? ¡No! Oscar Medrano pregunta, ¿No me extrañas? ¡Menos! Mago Clou pregunta, ¿Por qué estás tan guapo? Esa pregunta me la hice yo solo para levantarme el ánimo. ¡Ja, ja! ¡Soy un genio! ¡Oso! Kitty Gallegos pregunta, Mago, X, K, E, Dices, K, Soy, Tu, Novia, En, Oada, Evento. Agnac, talar, star, no, amas, no, clar, no, mag, no, da. Kitty Gallegos vuelve a preguntar, ¿Me creas guapa? Ja, 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 guapa, 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 las gemelas. ¿O mas agra? Bonnie López pregunta, Papi Mago, ¿Si supiste del beso? ¡Si, si supe! Luz Morales pregunta, ¿Te gustaría que te violara un burro? Y si justifica tu respuesta, ja, ja, ja. El que hambre tiene, en verga piensa. ¡Ay, que diga! En pan, en pan, el que hambre, en pan. Pero no te preocupes, te guardé la mitad, chiquitilla. Omar Rodríguez pregunta, ¿Por qué? ¡Pregunto en todos sus pinches videos! Omar Rodríguez pregunta, ¿Crees que existan seres híbridos producto de un ser humano y un alien? ¿Y por qué? Creo, em, creo que existe gente muy estúpida. Omar Rodríguez comenta, posdata, dámelo todo, papi. ¡Posdata! Aldo Valenciano nos pregunta, ¿Qué haces de tu vida? ¿Eres un nini? ¡Pues que le valga verga! Gus A. Serinian pregunta, ¿Por qué mierda te tengo en mis amigos de Facebook y en mi corazón? ¡Ay, querido amigo! Porque eres una persona muy lista y afortunada. ¡Posdata! José Luis pregunta, ¿Te gustaría entrar a una banda? Tengo un nuevo proyecto. Gracias por tu oferta, amigo, pero la verdad es que yo no tengo ojos para estar en otra banda. Es como tener una chica. Pues, ¿Qué son esas pendejadas de tener varias? Mi banda es y siempre será... ¡Punto! Fercha Aguilera pregunta, ¿Por qué los hombres son tan mentirosos? ¡Ay, mija, si ya sabes cómo son pa' que se enamoran! ¡Posdata! Ok, ya, ok. Ya, ya estuvo, ya estuvo. ¡Y ya, puta madre! Tabo Ludogaray pregunta, ¿Es cierto que el chile viene de su rapatlan? ¡Ja, ja, chupo, muerdo y mastico, pen! ¡Ay, chinga, no! ¡Cómo, espérate! Luis Pájaro Sánchez pregunta, Mago, ¿Crees que en .mx todos son homosexuales y les gusta la polla? XD, XD, D, 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 D. ¡Ja, ja! Homosexuales, ni que fuéramos... Itzel Acosta pregunta, ¿Alguien sabe de los guá y los audios que me mandas? Hola, chiquita. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Así que no olviden suscribirse y nos vemos en nuestro siguiente. Y pues no duden en suscribirse y comentar. Besos gatunos para todos.